Baby, nada cambia, estimabote ainda Baby, just care mi, dabo falta a mí, te sentí Y nada más Chis un beso a mi mister, pa' mi sentir bocalor Su chir babole, dante hora, bono por más Tu chis, nada cambia, estimabote ainda Chis un beso a mi mister, pa' mi sentir bocalor Su chir babole, dante hora, bono por más Tu chis, nada cambia, estimabote ainda Paso a mi mister, de ainda Mi no a descostumbrar, de ainda Because I need you, need you De ainda, no potumamo lugar De ainda, primimo duro, vai coemanecer Pa' que coara, si nos pone a ver Se ainda, primimo duro, vai coemanecer Se ainda, pa' que coara, si nos pone a ver Se ainda, all I need is you Ay, mi mister, mi mister, me mister All I need is you Mama, location, pa' mi vimos la All I need is you Abri cortina pa' mi polantar All I need is you Será mi woe, imagina, nos dos, nos dos Se ainda, because I need you, need you Se ainda, all I need is you Ay, mi mister, mi mister, baby All I need is you Mis rabidinha na' un baño All I need is you O no me mori, si vos baila ca' Para dirigir No ti motivi, queda aquí más Baby, na' don't cambia Estimabote ainda Baby, na' don't cambia Estimabote ainda Baby, na' don't cambia Y sumbras, mi mister, pa' mi sentivo calor Suchir va a voler Tante horas, bono por más Deixinado un cambia Estimabote ainda Primimo duro, hay que amanecer Pa' que cobrar así nos por a ver Primimo duro, hay que amanecer Pa' que cobrar así nos por a ver All I need is you Ay, mi mister, mi mister All I need is you Manda location pa' mi bien buscar All I need is you Antri cortina pa' mi polantar All I need is you Será mi woe, imagina, nos dos, nos dos Se ainda, because I need you, need you All I need is you Ay, mi mister, mi mister, baby All I need is you Mi sabidiana, un bando All I need is you Uro mi muris y bo baila All I need is you Timotivi, queda aquí más Baby, na' don't cambia Estimabote ainda Baby, na' don't cambia Estimabote ainda Es un beso en el ester Pa' mi sentivo calor Sochir, babole Dante, ora, bono, por más Baby, na' don't cambia No, 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 no